El problema es que si yo pudiera tener, y esto lo voy a decir en cualquier parte, si yo pudiera tener gestapo, que en vez de una fuerza investida, para terminar con el punto de lo que vemos, para mí no. Ahora, las leyes son las leyes, tenemos que modificar la ley 10.430, sacar de estabilidad a los empleadores de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años, un dignito ni lo puede. Bueno, básicamente, nos hemos planteado y lo hemos estado conversando, digamos, con distintas instancias, con distintos, con algunos que hemos tenido contacto aún todavía, pero nosotros hemos tomado la decisión como gobierno, también el gobierno nacional y provincial, y municipal en este caso, de resolver, comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la boca o la sección a la placa. El esquema es el siguiente. Nosotros necesitamos para constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral, o desde el punto de vista, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas estas palabretas, se impulsa con los testimonios de unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. ¿Está bien? ¿Soy yo? Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso se le da volumen a una instancia judicial, a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tienen que dictar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar. Ese fue el primer paso. Hace unas cuantas semanas. En segundo lugar, tenemos que hacer que esas declaraciones individuales lleguen. Tenemos que hacer que la fiscalía, que las muchas medidas que lo ordenan, ordenen una que es prácticamente desapercibida, que es que lo oficien al Ministerio de Cajos para saber yo qué sé de todo esto y qué información tengo. Ahí es donde valen las notas de ustedes. Luego de años, quizás nunca hay también nacional como provincial y municipal alineados en estos inconvenientes. Solos podemos, pero sin ustedes es posible que las hagan. Entonces, nosotros hemos estado en el 2016, 2015, 2014, dice 400 millones de asado, comida, y es lo único que sale ahora de esto. ¿Quién va a hacer algo alguna vez? Bueno, lo estamos haciendo. Ahora lo que necesitamos es que esto que puede pasar ahora, no lo podemos tener nunca más. Si nosotros no lo estamos haciendo ahora, pues, 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 al pasado. Si nosotros hacemos algo igual, esto no se va a solucionar. Entonces, el destino, el futuro, los usos de testigos humanos. Necesitamos trabajar muy coordinadamente para poner la cara y avanzar en el equipo coordinadamente, garantizándoles nosotros, de ventas, la protección que van a necesitar y que nosotros mismos vamos a necesitar. Entonces, creo que el sentido es ese, ¿no? Hablar claramente, este, con la bola arriba a la mesa y contar lo que nos pasa. ¿Qué pasa? Si no va a pasar, ¿no? No tiene que hacer esa escritura, digamos, como para hacer. Sí, ¿no? Como para ir avanzando y que arreglamos a laburar fuertemente. ¿Cómo se imaginan poder planificar este trabajo desde adelante? ¿Quién es el responsable para llevarlo adelante? ¿Quién es el que va a hablar? Digo, el que va a hacer el nexo de la planificación. Y bueno, y podemos elaborar la semana que viene a partir del lunes entre cinco, seis, ocho puntuales. Sí, por lo que las notas. Sí, yo las notas, en cuanto a ustedes me las puedan hacer llegar, a nombre mío, personal confidencial en mano, avenida 7, a la recibida de Dio de Silvia. ¿Todas de 30? ¿Tenas de 30? ¿Tenas de 30 o 10? ¡Tenas de 30! ¿Tenas de 30? 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 ¿Chai un par de 100? ¿Puedo decirte? Sí, yo les pido. Yo les pido, por favor.